Papá, mamá, anoche vi al hombre de la cicatriz. Cuando lo encuentre voy a vengarlos por todo lo que les hizo. Van Gogh, Mirón, Da Vinci. Esa falda recta, los pasos son más cortos, Mariana. Busca tu centro. Solo robamos a ricos. Cuando digo ricos me refiero a estúpidamente ricos podridos de dinero. Perfecto. ¡Seguridad! ¡Rápido! ¡Deténganlos! ¡Llamen a seguridad! Mariana. Nadie se burla de los Herrera. Yo puedo ayudarle a destruir a los Vargas. ¿Qué sabes tú de los Vargas? Sé que están en guerra. Sé que le pelearon. Yo puedo infiltrarme en sus venas. Les prometí que iba a darlo todo para recuperar a mis hermanos. Cruz Herrera tiene a mis hermanos. No hay otro camino. Pero tiene esto, ¿no? Te voy a sacar. Mi hermano. Felipe, Luz, Luz, Felipe. Veo al espejo y ya no me reconozco. ¿Está jugando con los dos? Me se fija mal en madre, ¿eh? Yo ya no sé qué va a pasar. Más que me empeño en hacer las cosas bien. Y tú, cabrón de mierda, te voy a... La vida no me deja ir así nada más. Vas bien, Marianita. Vas bien. Síguenle. En la guerra solo hay un lugar peor. Los que juegan en dos manos. Hay que investigar a Luz. ¿Dices que te sorprende que yo me quiera coger a Luz? A mí me sorprende más que tú te quieres coger a Luz después de que mataron a tu vieja, güey. ¿Sabes qué me sorprende mucho? Que sepas tanto de mí en tan poco tiempo. Yo los voy a rescatar, aunque tenga que dejarlo todo.